Estaba con nosotros ya el doctor Rodríguez, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, director del Servicio Nacional de Salud Nordeste, con quien vamos a conversar acerca de denuncias de maltratos a pacientes en centros públicos de salud y adquisición de nuevos vehículos en centros regionales de salud. Así es que, buenos días Rafael, Rodríguez, ¿cómo tú estás? Un placer, un placer verte como siempre. Y el Jan, un líder ya demostrado. Sí, un joven y fogoso líder. Excelente. ¿Te acuerdas que le decían así? A Peña Gómez, joven y fogoso líder. Joven y fogoso líder. Sí, cuando era un muchachón que estaba en... Carolina, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien doctor. Qué bueno que estén con nosotros. Un placer de estar con ustedes. Es un programa que siempre me llama la atención porque he variado. Hay de todo. Yo, por ende, yo les felicito que continúen así. Vamos a ver de las denuncias. Ponlo en contexto. Ha habido una denuncia. Aquí mismo nos hemos hecho eco de lo que se dice, ¿no? Entonces, adelante. A ver qué opinión tiene el director regional acerca de esas denuncias de maltratos a pacientes y esas cosas. Doctor, agreguele ahí, amado, disculpa. Que de las guaranas nos han llamado en más de una ocasión con el servicio o la calidad en el servicio de los médicos. Bueno, de hecho es una persona que la podemos nombrar, que es la representante de la Junta de Vecinos. Bueno, sí, también nos llaman, nos llaman dos, a lo que está pasando aquí en San Francisco y con las guaranas, para que lo tomen en consideración. Sí, vamos a comenzar por las guaranas, que está más lejos. Muy bien, muy bien. Comparativamente con el hospital. Sí. Fíjense, señores, nosotros tenemos de los 22 hospitales que conforman la Dirección Regional de Salud, nosotros tenemos 12 en remozamiento. Ok. No en construcción, en remozamiento. Lo que significa que algunas o algunos inconvenientes se pueden presentar. De por sí, en la misma guarana, nosotros tenemos una parte del equipo trabajando en la UNAP, porque los contratistas, los ingenieros, necesitan la mayor parte de espacio físico para trabajar. Y, diferente a otros funcionarios, cuando yo veo algo que se llama los medios de comunicación, en vez de incomodarme, yo lo que hago es que me preocupo. ¿Por qué? Porque busco la solución de ese y puedo indagar si hay otros. Ahora bien, depende de las circunstancias. Yo me apresoné a la guarana, Robinson Polanco tiene por ahí una memoria donde le vas a mostrar que estuvimos en el día de antes de ayer y estuve investigando esas denuncias. Lo que pasa es que no siempre se promulgan y se difunden como son. Sí. Algo se le agrega. Pero nosotros sí estamos en la mayor disposición, como representantes del Servicio Regional de Salud, de que cada uno de esos inconvenientes sean resueltos en la mayor brevedad posible. Tanto allá como en el hospital, que conformé una comisión para que se investigara una denuncia que hubo aquí, que de por sí fue tan profunda, que se trató de un paciente epiléptico, el que llevaban en la camilla y que por presión entre uno y otro se extrayó vulgarmente hablando contra la pared ese día. Yer Jan estuvo presente con un paciente que estuvo politraumatizado allá en la emergencia. Eso se va a tomar consecuencia. Recuerden que ustedes son abogados y la ley 4108 establece tres sanciones. Una primera sanción verbal, una segunda sanción que conlleva a suspensión de funciones y de pago, y por último la de vinculación. Todo eso está en proceso y se va a tomar consecuencia en ese sentido. Un paréntesis, doctor, antes de que continúe con el tema de las guaranas. Usted no habló de remozamiento. Bien, esa es la parte estructural. ¿Cómo se inspecciona? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mide la calidad en nuestros hospitales? En el caso de las guaranas, y sí todo eso porque es lo que no han llamado, se habla del servicio, del uso de los teléfonos, de que medican. Estoy hablando en voz de la señora de las guaranas, que usted bien conoce. ¿Qué medican a los niños o le dicen, denle tal cosa para la garganta sin evaluarlo? ¿Cómo medir el servicio? Mira, yo creo que un profesional que se repete no procede de esa manera. Porque yo como médico, lo primero que yo hago es una evaluación clínica, lo que se llama una anamnesis. Que por lo menos pregúntele al paciente que tiene, ¿te duele la garganta? Sí, vamos a sospechar de una amendalitis. Tú no puedes indicar un medicamento a un paciente cuando tú desconoces la causa, porque tú mismo eres médico y debe entender que lo que le puede crear es otro problema continuo al que vino el paciente. En ese sentido, yo creo que más bien en muchos casos son exageraciones. Porque yo no creo, Carolina, que una gente que tenga ética profesional, una gente que se considere haber tenido el juramento hipocrático en su cabeza, se preste para cosas de esa naturaleza. De todas maneras, nosotros estamos investigando porque la parte y las contrapartes algún día tienen que ponerse de aguardo. Doctor, me consta lo que usted manifestaba hace unos minutos, de que usted trata de darle respuesta, porque en las denuncias que nosotros hemos hecho en este programa, inmediatamente, minutos o horas después, recibo la llamada suya preguntándome dónde y a qué hora fue para usted hacer la investigación. Y de hecho, me confirma ya usted que la persona que denunciamos que fue empujada en el hospital, en la ciudad de Rueda, ya ustedes descubrieron quién es. Y eso es importante. Y sabemos que el factor humano es difícil. Una persona actúa de manera individual en un contexto que nadie lo puede controlar, evidentemente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué va a hacer el hospital? ¿Qué va a hacer el Servicio Nacional de Salud para que estos empleados, estos colaboradores, sepan manejarse ante diferentes situaciones, incluyendo situaciones de presión? Porque a veces te están pidiendo que hay una silla de ruedas y hay dos pacientes y entonces quizás se desespere esa persona y no encuentra qué hacer y reacciona de una manera inadecuada. ¿Qué hacer? Mira, recientemente nosotros nos habíamos comunicado con la encargada de recursos humanos del Hospital San Vicente de Paola. Porque a veces nos olvidamos del más débil. Del más débil en términos de capacidad. Valoramos el camillero o valoramos el conserje como uno más. Pero también ellos deben ser orientados. Ellos deben ser capacitados. En ese sentido, nosotros para el próximo sábado, es decir, mañana, ya tenemos programada una reunión con todo el personal de consejería como seguridad, como camillero y todo lo que conforman el hábito laboral del Hospital San Vicente de Paola. Donde se le van a dar instrucciones, se le van a dar medidas y por ende se le explicará en qué consiste cada uno de esos errores que ellos puedan cometer dentro del Hospital San Vicente de Paola. Maravilloso. Entonces es importante felicitarle como director porque es precisamente lo que se busca, mejorar el sistema en beneficio de la gente, de los usuarios, que la gente no se sienta que está abandonada. Ha habido cierto malestar, vamos a decir, denuncias, posiciones, por la adquisición de una cantidad de vehículos en la regional que no era prioritario, que no era necesario en este momento, que se podía invertir en otras cosas. ¿Para quiénes y para qué son los vehículos? Excelente pregunta. La esperaba. ¿Qué es eso? ¿Qué vehículo es eso? Si no me la hubieran preguntado, la pregunto yo y no me van a preguntar lo de la guagua. Estamos como suaves, gracias a Israel. Hay un plano general. Sí, miren, señores. Ah, pero son camionetas. Lo primero que le voy a decir es que las informaciones que se difundieron en algunos medios de comunicación hablaron de yipetas. No, no, son camionetas. Y son camionetas Mazda para el servicio, óigase bien, regional. El doctor Amado José Rosi y yo no me he encontrado, él por el lado del derecho y yo por el lado de la salud, comiendo en un restaurante en Samaná, que me encanta, no sé a ti, pero a mí me encanta. ¿Cuál es eso? Pero en Samaná no hay... De los chinos, de los chinos. Ah, de los chinos me dijeron, quiero ir ahí. Con el perdón, Rafa, y la visión, el pasaje es espectacular y que le echan mucho. Sí, doctor, escúseme, 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 déjeme decirle, alguien me llamó, ¿verdad?, para que hiciera la denuncia de estas yipetas y yo le dije, no, pero es que yo no sé, yo no la he visto, hasta que yo no la vea de manera personal, yo no puedo referirme a eso. Camionetas, camionetas, camionetas. Pudiera yo pescar de, ¿verdad? Alguien habló de yipetas. Y ahora que usted la está presentando aquí, veo que son camionetas. Mire, señores, esa camioneta ha sido un sacrificio. Ha sido un sacrificio. Cuando nosotros llegamos a la institución, encontramos vehículos del 2003 y 2005, empujándolo para aprender. Y posteriormente la YICA, una institución japonesa que estuvo aquí, nos dejó las dos yipetas Prado del 2012, una que usa la dirección regional y otra que está para el servicio de administración. Y ahora la que tiene un proyecto de pimienta ahí en Matalara. Que vuelve de nuevo, precisamente ahora nos vamos a reunir con ella. Ah, qué bien. Y segundo, señores, eso es como dicen las mujeres de ama de casa, acortando de aquí y acortando de allá, que cuando se licitó eso y ganó una compañía, que como no le paga a Telenor, yo no la voy a mencionar, pero ganó. Local. Hicimos un acuerdo, no. Ah, ok. Hicimos un acuerdo de pagarle una tercera parte de esa inversión que asciende a nueve millones y pico de pesos y la otra parte en dos partidas a partir del inicio. ¿Quiénes la van a usar y para cuál es el uso? Eso va a ser para la oficina gubernamental, le decía, administrativa. Eso no tiene dueño. Si usted la es encargada del Departamento de Recursos Humanos y tiene que ir a Santo Domingo, se va en Subagua. Si Yeryan tiene que ir para Samaná a una actividad, se va en Subagua. Si Carolina va para Río San Juan, se va en Subagua. Actividad de trabajo. Actividad de trabajo. Esos vehículos, el viernes a las cuatro de la tarde, ya están en sus respectivos lugares estacionados hasta el lunes que se comienzan de nuevo las actividades. Pero esa era una necesidad muy grande dentro de la dirección regional. ¿Cómo se manejaban anteriormente con los vehículos viejos de Estatalado 2002 que ustedes dicen? Hasta en Caribe Tour. En Caribe Tour. Que son camionetas, atención a la mía. Son camionetas. A la amiga se me llamó para que no hiciera la denuncia. Y están paradas ya allá en el frente. Yo en el cine, lo vi ahí en una página. Hubo alguien que me llamó, yo debo ser honesto, me llamaron y me dijeron, mire, denuncia eso, que están comprando gipers. Y yo no puedo denunciar lo que yo no conozco. Yo te voy a decir una cosa. Un funcionario que tiene una responsabilidad tan amplia como un registro regional, un procurador general de la República, perdón, un procurador general de corte, que da vergüenza que San Francisco de Macorís tenga años sin tener un vehículo en la procuraduría para el procurador ir a Samaná o a Salcedo o a Nagua a resolver un problema, señores. Tienen que usar su propio vehículo. Un funcionario con esa responsabilidad tiene que tener, por lo menos, proveerle los medios de hacer su trabajo. Muy bien por usted, doctor. Doctor, una última pregunta antes de irse. Sí, sí. Una última pregunta antes de irse. ¿Hay sistema de cámaras en todos los hospitales de la región en la que usted dirige? En la mayoría, no en todos. Tú sabes que hay hospitales que son provinciales, por ejemplo, que son de más importancia en este sentido, como es el Hospital Leopoldo Pou de Samaná, el Hospital Yapore de Denagua, San Vicente de Paul, que es regional y provincial. Pero eso no sale tan caro, doctor. Oye, lo que pasa. Ahí viéramos si es verdad que están usando el teléfono y que medican. No hay cámaras. Sí, pero en San Vicente de Paul, yo confirmé el día, cuando pasó lo que pasó, yo miré para ambos lados y dije, aquí hay cámaras. ¿Y cuándo los robos? Pero Carolina, qué bueno que hay algo que ustedes no están obligados a saber. ¿Qué? Porque, por ejemplo, yo no sé, estudiamos, lo que pasa es que él siguió y yo no, pero fuimos compañeros de estudio de Derecho. Ahora, él sabe de Derecho y yo sé un poco de medicina, pero ¿qué pasa? Que muchos medios de comunicación desconocen cómo funciona el sistema en algunas áreas de salud. Los hospitales son autogestionables, los hospitales están obligados a comprar y a suplir todas las necesidades que ellos tienen. Nosotros somos supervisores del funcionamiento de la regional completa. Pero usted hace que suceda, es lo que me refiero. Entonces, cuando no especifican de que los colegas médicos estaban trabajando con celulares, ustedes saben de dónde viene eso. No es que existe el problema, es que lo arrastró a otra causa. Mi distinguido, lo pongo el ejemplo. El tema es la garantía que te brinda tener el sistema de cámaras en los hospitales. Bueno, sí nos brinda mucha garantía porque, por ejemplo, cuando se presenta en cualquier evento, principalmente en el área de emergencia. Claro. Vamos a tratar de hacer eso. Eso no contribuyen muchas cosas. Claro, usted puede confirmar si es cierto lo que se dice. Gracias, doctor. Tengo dos años, deme un chancito más, de verdad. Hay que decirle, doctor. Señores, el doctor Rafael de Jesús Rodríguez, mi gran amigo de tantos años, estuvo con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Una distendida entrevista, pero al mismo tiempo sincera y honesta. Así que el amigo que me llamó. Te felicito siempre. Ponga la guagua por favor. Ponga la guagua por favor.